Bueno, me siento muy agradecido, me siento eternamente agradecido y me siento muy feliz que, por ejemplo, nuestros salones van a estar en muchísimas mejores condiciones y estoy muy agradecido realmente con todo esto que se está haciendo, con todas estas obras que se están haciendo porque incluso desde hace tiempo atrás siempre habíamos tenido esta clase de problemas con la institución, con la infraestructura de la institución y como nos habían comentado que esto casi no se había cambiado y apenas se está cambiando y realmente es algo que agradecer muchísimo porque nos va a ayudar a nosotros. No solamente en un ambiente muchísimo mejor educativamente hablando, sino que incluso pienso que las notas van a subir porque estar en un ambiente sano, estar en un ambiente bien cuidado y estar en un ambiente bonito, visual y bonito para estar, pues nos hace sentir más tranquilos, nos hace sentir menos preocupados. Por ejemplo, en las clases a veces uno se preocupaba porque veía el techo y no sé, en cualquier momento se caía, se pasaba un vendaval, pero ahora siento que va a ser diferente, siento que va a ser más tranquilo, más feliz y uno va a estar más concentrado y se va a sentir más a gusto en donde está la institución, que al fin y al cabo es nuestra segunda casa y es como el lugar en donde más vamos a pasar tiempo. Y estar enamorado de nuestra institución también nos da la posibilidad de agradecer esta clase de cosas que es increíble de verdad.